Bien, sigamos. Además de aquí, en esta zona de inicio, donde podemos subir archivos, donde vamos a tenerlos todos es aquí, en el apartado Archivos del menú. Aquí los vemos todos y ya vemos que aquí a la derecha tenemos más opciones y además dentro del menú Archivos tenemos mis archivos, que son justo los que acabamos de subir antes, que veíamos en el menú Inicio, y aquellos archivos que estemos compartiendo. Ahora mismo no estamos compartiendo ninguno, simplemente hemos subido unos archivos a nuestra cuenta de Dropbox. Aquí veis que podemos crear a la derecha archivos nuevos, subir más archivos, subir carpetas enteras, crear carpetas compartidas, crear carpetas normales y mostrar los archivos eliminados. Aquí le daremos siempre que queramos volver a Archivos. Aquí, cuando le damos al icono de Dropbox, como hemos comentado antes, volvemos al inicio. Entonces, para trabajar con los archivos, en el apartado Archivos, pinchamos y tenemos aquí los que nosotros hemos subido. Vamos a crear una carpeta, por ejemplo, para colocar todas las fotografías juntas. Le damos un nombre y ya aquí nos sugiere directamente si solo queremos tener acceso nosotros a esta carpeta o si queremos compartirlo con personas específicas. De momento, vamos a crear una carpeta para nosotros solos, donde vamos a ir organizando nuestra fotografía. La creamos y nos abre la carpeta directamente y nos dice que está vacía. Volvemos a Mis archivos o ahí pinchamos en Dropbox, lo que queramos. Veis que ya tenemos aquí nuestras fotografías, la carpeta que está vacía y todos los archivos que teníamos aquí subidos. Si veis, cuando pasamos por encima de este archivo, por ejemplo, de esta fotografía, nos aparece a la izquierda un cuadradito para seleccionar y a la derecha también unas opciones. ¿De acuerdo? Eso ocurre cada vez que pasamos por encima de cualquiera de estos archivos. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta fotografía aquí y esta fotografía. Se nos abren los diferentes cuadraditos para clicar como una selección múltiple. Es decir, podemos seleccionar varios a la vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas dos fotografías? La vamos a colocar dentro de esa carpeta. Simplemente arrastramos ahí y se mueven los archivos. Ahora, cuando pinchemos en la carpeta fotografía, ya tenemos aquí nuestros archivos. ¿De acuerdo? Es lo más recomendable, desde luego, como hacemos a nivel local, organizar también en la nube nuestros archivos y nuestras carpetas. Seguimos con el tema de la selección. Cuando nos ponemos encima, ¿veis? Podemos trabajar bien con carpeta, bien con archivos. Con esta carpeta, por ejemplo, la seleccionamos. ¿Qué queremos hacer? Vamos a compartirla con alguien. Vamos a ponernos en el caso de un ejemplo real. Hemos estado de vacaciones con unos amigos y queremos subir toda nuestra fotografía aquí a la nube de Dropbox. Podemos subir nuestros archivos, crear una carpeta de fotografías de ese viaje y compartirlo con nuestros compañeros de viaje. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que el acceso puede ser de edición. Imagina que ellos también han hecho fotografía y la quieren compartir con nosotros. Pues en esa carpeta ellos también podrán editar y subir sus fotografías. Y así tendremos en conjunto las fotografías del grupo, las que suba yo y las que suba otra persona que tenga cuenta de Dropbox a esta carpeta, acceso de edición. Otro caso puede ser que los usuarios solamente puedan ver y descargar la fotografía. ¿Veis? Vamos a darle acceso de edición a otras personas para que suban también las fotografías de nuestro viaje. Con una coma podemos separar diferentes correos electrónicos, es decir, diferentes personas. ¿Vale? Y mandamos mensajes. Y le damos a compartir. Compartiendo fotografías, ¿veis? Ya está. Ya hemos compartido esa carpeta con otras personas. Esta persona con la que nosotros compartimos la fotografía, una o varias, tienen que ser usuarios de Dropbox. Tienen que tener una cuenta creada. ¿De acuerdo? Aquí vemos el propietario y la otra persona que puede editar y subir fotografías. Editar. Esa persona con la que nosotros hemos compartido esta carpeta en la que puede añadir contenido, tiene que recibir un correo electrónico. Vamos a verlo. Muy bien. Esa persona miraría su correo electrónico. Y tendría un mensaje de Dropbox indicándole, ¿de acuerdo? Que ha llegado. Que tiene una notificación. ¿Ves? Formo el INEPAD, que es la cuenta que habíamos creado para el videotutorial. Le ha mandado un correo electrónico a este otro usuario de Dropbox. Y le dice, hola Esmeralda, tal, te ha enviado editar la carpeta fotografías. Y aquí está el mensaje, hola, aquí podemos subir nuestras fotografías de viaje. Dale duro. Iría a la carpeta. Esa persona y vería las fotografías y podría subir fotografías. En este caso, pues se nos abre nuestra cuenta con la que tenemos abierta la sesión. ¿De acuerdo? Esta parte, espero que se haya entendido, es muy sencilla, ¿de acuerdo? Lo mismo podemos hacer con archivos. También podemos compartir archivos con otras personas. Imaginad que tenemos, pues, una ruta de un viaje, un documento que nos ha sido útil, una guía en PDF de un sitio que hayamos visitado. Pues, hemos ido a París y tenemos una guía muy útil. Y la tenemos aquí en PDF para que no nos ocupe espacio en nuestro teléfono o en nuestro ordenador. La tenemos aquí subida, un documento en PDF. Lo seleccionaríamos y lo compartiríamos con una persona. Pues igual. Es igual de sencillo. Introducimos su dirección. Le daríamos acceso de lectura. Y, pues, compartiríamos ese documento. Otra manera que tenemos de compartir es la siguiente. Muy, muy interesante porque es otro tema que hemos trabajado en los contenidos. Como compartir un archivo dando acceso de lectura y de descarga a otra persona. Es decir, esa persona no tiene cuenta de Dropbox. Yo tengo aquí la guía de París y se la quiero dar a un amigo que no usa Dropbox. ¿Cómo lo hago? Selecciono. O directamente, sin seleccionar, me pongo encima. Pincho en el menú de los tres puntitos y le doy a compartir. Acceso de lectura. No hay enlaces creados. ¿Vale? No quiero hacerlo por correo electrónico. Yo quiero mandárselo, pues, por WhatsApp web, por ejemplo. Creo un enlace. Copio el enlace. ¿De acuerdo? Ya está copiado. Y se lo podría mandar, pues, por aquí, por WhatsApp web, por ejemplo. O, no sé. También por correo electrónico, copiando y pegando directamente. O por el Messenger de Facebook, etc. ¿De acuerdo? O sea, solamente con tener copiado el enlace. Esto también lo podemos hacer desde la aplicación del teléfono. Si nos resulta más sencillo copiar el enlace y enviárselo a cualquiera de nuestros contactos pegándoselo en WhatsApp, por ejemplo. Y ya le mandaríamos, pues, a Guía de París. En este caso, bueno, son unos apuntes que tenemos aquí de otro curso como ejemplo. Es tan sencillo como eso. Son dos de las formas de compartir que hemos visto en los contenidos del curso. Si otras personas comparten archivos con nosotros, los tendríamos en esta sección de Compartiendo. ¿De acuerdo? O también los que nosotros compartimos con otras personas. ¿Veis? Aquí. Volvemos al inicio. Y tenemos aquí, ¿veis? El inicio se nos coloca aquí en la zona de trabajo, digamos, en la bandeja de entrada o en la zona central de la aplicación, los archivos con los que hemos trabajado más reciente. ¿Veis? Pero luego, si queremos navegar, tenemos aquí a la izquierda todos los apartados. Esta es una de las opciones que hemos visto también en los contenidos del curso. No sé si recordáis que hemos hablado que una de las nuevas incorporaciones que ha hecho Dropbox a la herramienta es que podamos editar un documento en línea. Entonces, este documento, que no es un documento en PDF, sino que es un documento hecho en un procesador de texto, lo podemos abrir con Microsoft Word Online, que es una herramienta que ha incorporado Dropbox a sus servicios, digamos. Le daremos acceso. Y nos abriría el documento. Es un procesador de texto, pero en línea. No necesitamos tener instalada una suite ofimática en local, sino que en línea, pues nosotros podemos trabajar aquí y editar el documento como propietarios de él. Nos permite trabajar en cualquier sitio donde estemos. Y siempre al icono de Dropbox para el inicio. Otra opción que hemos visto en el curso es Paper. Paper es una incorporación nueva de Dropbox para el trabajo colaborativo. Aquí podemos crear documentos, compartirlos con otros usuarios de Dropbox y editarlos en conjunto. ¿De acuerdo? Nos permite el trabajo colaborativo. Vamos escribiendo, editando y guardando en línea. ¿Veis? Podemos escribir. Y es un documento que se crea nuevo. Mi documento es nuevo. Estos cambios se guardan al instante. Funciona como los documentos de Google, Google Docs. ¿De acuerdo? Y podemos invitar a otros usuarios para que editen también este documento. A esa persona le llega un correo electrónico. ¿Veis? Este es el que hemos compartido anteriormente. El que hemos compartido de la herramienta de Word. La herramienta de Microsoft Word. Que incorpora Dropbox. Como veis, en este documento que hemos compartido con con la herramienta de Microsoft Word que utiliza Dropbox, solamente podemos escribir comentarios. No podemos editar el texto. ¿De acuerdo? Solo podemos comentar. No podemos hacer nada más porque este documento es del propietario. Sin embargo, aquí tenemos la notificación del correo electrónico que hemos recibido de Paper. Paper. ¿De acuerdo? Aquí vemos que ha compartido el documento con nosotros. Paper. Con Paper sí podremos trabajar el libro y podemos escribir también. Es la diferencia que hay de una herramienta a otra. ¿De acuerdo? Bien. Estamos. Bueno, pues poco más que decir. Aquí tenemos nuestros archivos. Aquí en el inicio lo vemos todo. Vemos el que hemos creado con Paper también. Y todo lo que hemos subido. Aquí en Paper pues también está guardado. Y nos dice que lo hemos compartido con Esmeralda y etcétera. ¿De acuerdo? En definitiva, trabajar con la herramienta es bastante sencillo y muy útil. Tenemos un espacio de almacenamiento gratuito con dos gigabytes que nos va a permitir guardar archivos, carpetas, compartirla con otros usuarios, editar en línea y trabajar en línea recientemente. Con esta incorporación que ha hecho Dropbox para mejorar la herramienta. Una última recomendación y es que cada vez que utilicemos esto en un entorno web cerremos la sesión y salgamos para que nadie más que utilice este equipo pues pueda utilizar nuestra cuenta. ¿De acuerdo? Sin más, hasta aquí este pequeño videotutorial de Dropbox. Esperemos que os sirva para aprender y que os animamos a que uséis la herramienta. ¡Gracias!